De portada Atención hospitalaria de vanguardia en Quintana Roo Chetumal tendrá el primer centro de mezclas oncológicas del país Anunció el director del Insabi, Juan Ferrer Aguilar Durante un recorrido que supervisaron de avances en tres nuevos nosocomios en la entidad Acelera Maralesama gestiones para mejorar la atención médica Participa en la revisión de los emblemáticos centros de atención Que se abrirán con el fin de ampliar y garantizar servicios con calidad en la región sur Mundo Maya irá al Tianguis Turístico 2023 El titular de la Sectur Miguel Torruco firmó un convenio con Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras Para su participación como bloque multidestino Para más información recibe tu edición gratuita mandando la palabra ALTA al 55 78 60 28 18